El José Lito, con los ojos brillantitos, por la calle Peñón, se han tomado tres botellas de Coca-Cola llenas. Estamos con Coqui de Bernardi, que es lo que estamos escuchando, porque esta noche en Vorterix presenta su nuevo disco. ¿Cómo estás, Coqui? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los músicos, bueno, de los mejores que ha producido la ciudad de Rosario en los últimos tiempos, que no es Rosarino, sos de Cañada de Gómez. Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. De pie, hay que ponerse de pie, porque por lo general dicen eso, ¿viste? No. La localidad de Nació hay que ponerse de pie, no sos fana. Sí, pero no soy tan chauvinista. Exactamente, fantástico. Bueno, contanos, Coqui, ¿cómo es esto del nuevo disco que presentás esta noche en Vorterix? Contanos primero eso. Bueno, es como una segunda presentación del disco, porque la hicimos hace exactamente dos meses atrás. La primera en el Parque España, ahí en el Teatro Príncipe de Asturias. Y más, estuvo lleno, estuvo agotado. Entonces, ahora queríamos buscar un ámbito que sea más, un poquito más saltarín, ¿no? Un poquito más... Que se pueda vivir de otra manera. Que se pueda... No está tan ceremonioso. Y cuando haces uno, que están de parado, te dicen cuando haces un teatro. Cuando haces un teatro, porque no haces uno parado. Entonces, va a tener que hacer los dos y ya está. Cuando se llama Príncipe de Asturias, es como que te intimida el nombre. Sí, pero no es tan intimidante el del Parque España. Es un teatro hermoso, la verdad, para música. Y que incluso te podés parar también. Te podés caer porque es así, pero te podés parar. Si tenés equilibrio... Te podés caer. Bueno, ¿Gustavo? ¿Cómo funciona la...? ¿Qué haces, Koki? ¿Cómo te va, Gustavo? La dinámica de Los Quiles Burritos... Le ponemos al disco, perdón. Ah, sí, sí, ya lo mostramos, ya lo mostramos. Ahí lo pusimos. Los Quiles Burritos es una banda dinámica, digamos. Sí. Porque tiene un movimiento interesante. ¿Cómo funcionó para este disco la banda de soporte de tus canciones? Funcionó... Si te fijás bien, no dice Koki... En un lugar dice Killer Burritos. Entonces, funcionó como una verdadera banda. Veníamos con esta banda hace mucho tiempo, casi un año y pico, casi dos. Y laburamos el disco como banda, realmente. Y lo grabamos así los mismos. No hubo invitados, prácticamente. Está Carlitos Bandera, nada más haciendo unas cosas. Está Eloy y algún otro más, pero como de la familia, nada más. Un disco cocinadito ahí en la casa. ¿Qué marcarías como diferencia de este disco? Lo que tiene interesante es que es una... Me hiciste un formato del viejo disco single. Sí, reeditamos todos los discos. Con lugar a la disquería, claro. Sí, reeditamos todos los discos así en este formato ahora también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Aquel que era una caja también. Vamos a hacer una caja con todos los discos, sí. ¿Ven a qué? Sí. Aquel que tiene memoria, se acordará que cuando iba a la disquería y compraba un disco simple, venía en un so... Algunos venían con el centro descubierto, pero otros venían con un diseño completo. Bueno, esa es la idea de este disco, ¿no? Igual ahora también se confunde porque hay muchos simples de vinilo que salen ahora nuevos, así que... Esta mañana... Por ahí uno te pregunta, ¿es un simple de vinilo? No, es un disco. Pero vos hablás muy bien del vinilo. Sí, es muy lindo. Esta mañana hablamos del diario, que es la mejor forma de escuchar música. Es la mejor. ¿Por qué? Es la que más me gusta a mí. Porque estoy acostumbrado de chico a escucharlo así, porque ya hace mucho tiempo que veo poco y en el disco se ve todo mejor y porque encuentro los temas más fáciles. Porque tengo reproductora de vinilo y no se rompe tan fácil como la reproductora de CD's. Y porque es un formato muy lindo para dedicarle un tiempo a escuchar música. A mí me gusta dedicarle un tiempo a escuchar música y no tengo música ni en el teléfono ni en las otras cosas, no tengo nada. Como que no me sale escuchar música en otro lado que no sea en mi casa. ¿Esto es solo para la música, Koki? ¿Sos así en todo, así como negado para la... No, yo soy recontra abierto a todo, incluso hasta el dinero soy abierto. Pero no lo tengo. Sí, bien, mejor. Nuevas tecnologías. Pero soy muy abierto a quien me quiera regalar cualquier cosa. Pero la música tiene otro marco. Conservé un solo fetiche en toda mi vida. ¿Qué es ese así? Un vicio. No, ese, pero bueno, que uno solo así que lo puedo mantener y que no lo, digo, no le hago daño a nadie y que no... y me gusta mucho porque es como una... la única cosa que pude llegar a coleccionar, más o menos, entre comillas, durante mucho tiempo. Y tiene que ver con un respeto también, ¿no? Tiene que ver con un poco de respeto también la música. Koki, hablabas recién de las descargas en celular, la música. ¿Cómo se lleva un músico como vos con el lanzamiento de un nuevo disco ante tanta proliferación de música en tantos soportes? ¿Y qué supone lanzar un disco? ¿No el desafío cuando la gente hoy también escucha radio, lo bajan en descargas legales, ilegales? ¿Cómo se lleva un músico cuando lanza un disco ante este escenario tan distinto a lo que era años atrás? Bueno, haces todo. Hacés todo. Hacés la edición física que es muy bonito tenerlo y la gente también te lo agradece. Y después también está en SoundCloud ahora para escuchar gratis, si querés. Y va a estar la semana que viene, la otra ya, como tiene distribución a nivel nacional y digital mundial a través de DBN, va a estar en todas las plataformas digitales para descargártelo y comprarlo ahí y escucharlo. Y si alguien se lo baja y está todo súper más que bien también. No tengo un rechazo a la gente que se baja música o que pueda bajar mi música. Mis discos estuvieron durante años gratis para bajarse en la red y sin embargo se seguían vendiendo y se seguían comprando y pasa eso. A veces te da ganas de comprarlo según el formato que tenga también la presentación del disco y otras veces te da ganas de bajarlo. Yo sé que es incómodo andar con un CD todo el día en la mano. Pero bueno, te lo podés bajar y bajártelo al teléfono que mucha gente escucha ahí. Coqui, vos decías que, bueno, no sos, por lo menos, chauvinista en ese sentido, ¿no? Muy ultra en esta cuestión de ponerse de pie de cañada. Pero no sos, Rosalina, naciste en cañada. Contanos un poquito tu historia con la música desde cañada. Sí, yo vivo mucho más tiempo acá, ya que en cañada. Pero en cañada empecé a formarme, a deformarme como músico desde el secundario con mis amigos. Y ahí fue donde aprendí que se podía tener una banda y donde aprendí que se podía, que esa banda se podía hacer otra cosa un poquito mejor y otra cosita mejor, hasta que grabamos discos con Punto G. Y nada, hasta el día de hoy tengo el mayor de los cariños y respetos con esa banda, con la cual me veo muy seguido. O sea, no tengo, no estoy peleado ni nada. No tocamos juntos más en un momento porque no había más nada para hacer de lo que ya habíamos hecho como banda. Pero tengo un cariño enorme por eso. Dijiste hace poco que un poco, no sé si fue enojado porque las leías, las declaraciones, pero que Rosalina no es una ciudad narco porque hay más laburantes que narcos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Por ahí te jode cuando te dicen la narcociudad o cuando viene alguien de afuera y habla tan divianamente de un tema bastante complejo como el narcotráfico y como tampoco me gusta que le pongan la palabra nazia a cualquiera ante, ante poner cosas a una palabra hay que tener mucho respeto con el lenguaje, con el vocabulario porque no están todas las palabras para ponerlas donde uno quiera. Sí, ponerla donde quiera, pero no significa lo mismo, ¿viste? Que la ciudad tenga muchísimos problemas con el narcotráfico no significa ser una narcociudad. Hay mucha gente que hace otras cosas también. Hay mucha gente que también somos culpables de que esta ciudad a veces esté transformada en una narcociudad, la cual nos tenemos que incluir muchísima gente. Pero no creo que esta sea una ciudad, es una ciudad hermosa, hecha de gente laburante también y de gente que trabaja y una ciudad con muchos problemas también, ¿no? Que deberíamos todos hacernos cargo de los problemas que tiene este lugar. Y una ciudad que ha parido una trova rosarina con mucho talento musical, ¿no? ¿Cómo ves ahora el presente de Rosario con respecto a la aparición de músicos? Mirá, es buenísimo. La verdad que yo estoy muy feliz con ese tema y cada vez más veo una cantidad enorme de gente que se dedica a la música y lo hace con una pasión enorme. Hay una cantidad de bandas editando discos, tratando de hacer sus shows como pueden, con las condiciones que a veces vos tenés y que yo ni siquiera tuve cuando era chico para poder hacer un disco o grabar algo. Y veo que hay una enorme producción local, no solo en música, sino también en teatro, en literatura, gente que está editando libros, gente que está haciendo un montón de cosas de manera independiente y con muchísima calidad. Esta ciudad tiene mucha calidad, de verdad, tiene mucha calidad en la parte artística. En la parte artística, si querés, en la parte futbolística también tiene mucha calidad y en la parte humana también tiene mucha calidad. Respecto a lo que mencionabas recién de cosas nuevas, generalmente uno se empapa de algunos elementos a la hora de, por ejemplo, de ciertos periodos de la vida. Vos para cada periodo a lo mejor de determinados discos estabas empapado de determinadas cosas que escuchabas. Este disco en particular, ¿tuvo alguna referencia más marcada que otros discos sobre alguna forma musical, algún artista en especial? Es un disco que habla mucho, es un disco bastante hablado en cuanto a las letras y es un disco muy tranquilo, si se quiere. Tiene mucha preponderancia de teclados y no tanto de guitarras, como tenían los dos anteriores, el en vivo y perdida, que son guitarra, bajo y batería. Este es un disco que descansa un poco más sobre las armonías y sobre los teclados y sobre los climas. Aprendí a cantar un poquito mejor después de mucho tiempo. Aprendí a explicar mejor las palabras y que a veces cantar no significa, gritar no significa hablar más fuerte, sino hablar más bajo. Muchas veces. Cuando uno grita, por ahí está hablando más bajo que lo que cree, ¿no? Entonces aprendí que no había que gritar tanto y había que decir un poquito más las cosas. Me llevó un poco de tiempo, pero... Ojalá todos los argentinos somos muy gritones. Sí, claro que sí. Las novelas son re gritones, vos ves otras. Bueno, gracias por venir, Cori. Gracias a ustedes. Un placer. Repetimos, hoy en Vorteri... Hoy a partir de las 21 horas, 21.30, arranca Rayos Láser, una banda de Villa María muy buena, muy hermosa. Y después ahí al toquecito nosotros. Bueno. Gracias. Gracias. Apenas se sentó ahí con quien dijo, yo a esta hora, sentado acá, niego todo. No negó demasiado. Pablo, seguimos con los días contados. Nosotros nos despedimos hasta mañana. No, mañana no. No vamos a estar al aire. Muy bien. Pasó mañana, el viernes a las 13.30.